Inició la audiencia de Emilio L. en el reclusorio Norte. El exdirector de Pemex promovió un amparo o otro para evitar su detención en caso de que hoy salga libre. Esta tarde un juez determinará si modifica o no la prisión preventiva justificada impuesta en su contra en noviembre pasado. Isabel González, tú me tienes todos los detalles. Claro que sí, Yuri. Muy buenas tardes a ti, por supuesto, a todo el auditorio. A las dos de la tarde, con 27 minutos, yo inicio la diligencia prevista en el juzgado de control a cargo de Artemio Zúñiga, por lo que hace al caso de los sobornos de Odebrecht. En esta diligencia judicial en la que sólo va a participar el impartidor de justicia federal, Yuri Auditorio, se va a decidir, a definir una vez más, si Emilio Lozoya deberá enfrentar esta acusación por el caso de Odebrecht, interno en el reclusorio norte o bien con una medida cautelar distinta, como la del bracelete, la que portaba todavía a finales de octubre del año pasado, después de que se le vio cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Se prevé que la diligencia sea muy breve, sea breve, no tan alargada, porque ni Emilio Lozoya ni sus abogados podrán intervenir. Esto por orden de un tribunal judicial revisor que le ordenó al juzgador revisar y robustecer su decisión y en todo caso, si lo considera procedente, modificarlo. También en las últimas horas se dio a conocer que otro tribunal rechazó esta demanda de amparo que interpuso a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el caso de la empresa de fertilizantes agronitrogenados, para impedir justamente que saliera Emilio Lozoya con esta medida cautelar del bracelete electrónico que se le concedió el fin de semana pasado. Esta demanda de la UIP fue desechada, por lo que se mantiene vigente la decisión de este juzgador del fin de semana para que Emilio Lozoya, en el caso de nitrogenados, tenga esta medida cautelar en su favor. Nosotros estamos pendientes de lo que se resuelva en el caso de Odebrecht. La información está tarde, Yuri. Vamos a estar muy pendientes, mi querida Isabel González. Sabremos cómo a qué hora, qué ocurrió, qué terminó de ocurrir en este encuentro, en esta deliberación. Pues mira, sabemos que va a ser una audiencia breve. Hay que primero conocer si el criterio de internamiento se ratifica en esta prisión preventiva justificada como medida cautelar o bien si la cambia. Esto es importante, Yuri. Hay que recalcarlo. No se van a pronunciar sobre la culpabilidad o no del señor Emilio Lozoya. Eso es otra cosa. Simplemente la manera. Si desde el reclusorio norte o con un brazalete va a enfrentar esta acusación. Esto lo va a decidir hoy el juez. Lo va a decidir en unos momentos más, en una hora, en dos horas. Estaremos muy pendientes, Yuri. Aquí estaremos informando, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes.